Hola a todos, nosotros somos El Plan y estaremos desde Manizales, Colombia, en Nueva York, en el Festival Independencia Orgullo Colombiana. Agradecemos al PIOC y a Alexander Estizal el habernos invitado. Claro que sí, estaremos con lo mejor de la música retro y música tropical para todos los dos. Y gracias a la producción de la comunidad de Manizales y el Instituto de Cultura y la industria licorera de canta. ¡Allá nos vemos! ¡Suscríbete al canal!